Bien amigos, seguimos aquí para Revisión de los Altos con las candidatas a Señorita San Miguel, el Alto 2023. ¡Jugando Basta! ¿Nombre? Clara. ¿Edad? 21. ¿Qué estudias o trabajas? Licenciatura en Negocios Internacionales. ¿Animal favorito? Los perritos. ¿Pero los frutos? Los orquídeos. ¡Ay, qué rico! ¿Cuál es tu objeto favorito? Yo creo que cualquier cosa que brille. ¿Quieres dejar algún mensaje? Porque tú eres la única candidata que siendo de delegación tienes la oportunidad de poder participar en un certamen municipal. ¿Qué te sienta, Clara? Bueno, la verdad es algo muy bonito porque somos parte de este municipio, la delegación de Santa María. Y la verdad yo siempre me he sentido parte de San Miguel el Alto, como me he sentido también representante de Santa María. Y pues la verdad somos uno mismo porque ser delegación es ser de San Miguel el Alto. Pues bien, amigos, estamos súper contentos aquí con las señoritas candidatas, las señoritas San Miguel el Alto, que nos sorprendieron porque están guapísimas, da nada más. Y pues bueno, estamos haciendo un juego de basta y ahora sí, comenzamos. ¿Nombre? Daniela Alejandra. ¿Edad? 18 años. ¿De dónde eres? De la reginaria de San Miguel el Alto. ¿Animal favorito? Puede ser elefante o girafa. ¿Flora o fruto? Fresa. ¿Tienes novio? No. ¡Ah! ¿Y algún mensaje que quieras dejar, amiga? Pues a todas las muchachas que se animen en este certamen de belleza. Es una experiencia muy bonita y pues te das a conocer y aprendes muchísimo. Desde entonces mi vida ha cambiado bastante, entonces las invito a que se animen en próximos años para que vivan esta misma experiencia. Gracias, de verdad, qué bonita. ¡Ale, hojasos! Gracias. Hola chicos, seguimos con las candidatas de Señorita San Miguel y vamos a jugar basta. ¿Nombre? Rocío. ¿Edad? 23 años. ¿Qué estudias? Soy licenciada en cosmetología. ¿Animal? Perro. ¿Planta? Ah, su pelea. ¿Flora o fruto? Ah, flora. Este, ¿tu boqueto favorito? Ah, las pelotas. Ah, ¿y algún mensaje que quieras dejar, Rocío, para las niñas que tienen inseguridades? Siempre hay que jurar en las otras niñas y empoderar a mí también. Ella es Rocío. Pues amigos, seguimos super felices y satisfechos de tener a estas hermosas chicas candidatas a Señorita San Miguel 2023. Vamos a jugar basta. ¿Nombre? Mariana. ¿Edad? 21 años. ¿Estudios? Soy estudiante de la licenciatura en psicología. ¿Animal favorito? Jirafa. ¿Clorofruto? Rosas. ¿Auqueto favorito? La guitarra. Ándale. Ándale. Este, amiga, un mensaje que tú quieras dejar para la eternidad. Este, que alguien vea este video dentro de 23 años y diga, qué bonito hablaba esa niña. Considero que el mejor mensaje que podemos dejar en la humanidad es que siempre seamos nuestra esencia, que demos nuestra magia que tenemos como personas, que seamos sinceros, que no usemos filtros, que seamos nosotros mismos y demostremos al mundo de lo que seamos hechos. Muchísimas gracias. Ella es Mariana. Hola, amigos. Pues estamos aquí súper felices con las candidatas, señoritas San Miguel del Alto. Y bueno, vamos a jugar basta para TikTok. ¿Nombre? Saray. ¿Animal? Delfín. ¿Planta? Rosas. ¿Color? Morado. ¿Floro o fruto? Mango. ¿Qué estudias? Licenciatura en educación primaria. ¿Tu objeto favorito en tu vida? Un libro. ¿Qué mensaje quisieras dejar a la gente que va a ver esto en 10 años? Pues siempre sean sus tenis mundos, sin importar lo que van a decir las personas.